Para Adderlín el pincheo, bajito, roll, la primera, segunda que se va de hit, tremendo ajuste, cuarto imparable al hilo, viene una, a Escarra también lo manda ni anota, va el tiro para tercera, llega Mayfield a la tercera y lo prendieron a Mayfield. El tiro fue a la tercera base, con el pincheo, castiga la bola por el central con profundidad y le dio en la cara a la pelota, adiós, se fue la bola, 4 a 0 van ganando los toros, apenas va un out en el juego y Mark Flores conecta su segundo cuadrangular de la campaña y la bota por la zona de mayor profundidad, rally grande de los toros doctor. En el amanecer del juego, sobre Joe Van Meter, 425 pies la distancia proyectada. Con el sello de la casa, Juan Ángel. En 3 y 1, Minjares con recta, Nevares castiga la bola y le va a dar la vuelta al juego. Palo por el izquierdo y con las bases llenas, adiós, se fue la bola, Laguna perdía 7 a 1, ahora ganan 8 a 7, increíble. Tablaza número 4 en la campaña de Dean Nevares, que juego este. De tremenda ofensiva por ambos lados, 8 a 7 ganando a Algodoneros, Unión Laguna. Tenía rato, no recuerdo la verdad, que los toros perdieran una ventaja tan amplia en cualquier punto del juego. El picheo viene, Robles castiga la bola por el jardín derecho, la bola se va, se va y la bola también se fue. Y ahora está ganando Laguna, 10 a 7. Otra vez la recta agarrando mucho de home, y los Algodoneros han hecho un rally de esos pavorosos. De 9 anotaciones, en la tercera entrada. Minjares va perdiendo el juego, con dos cuadrangulares. El lanzamiento en 3 y 2, Lin, Nea, Mayfield respondió. Un cable que va de hit. Mete una, mete otra. Mayfield con dos empujadas, dos más para la cosecha. Los toros ponen el juego ahora, con diferencia de 3. Santiago para Carrillo. Pegado el envío, y el juego se empató. De caballito, Carrillo recibe la segunda base de la entrada. Anota Derlín Rodríguez. Los toros arman un rally de 5 en la séptima. Listo el pitcher, 0 y 2. Allá va la línea, responde Lara. Lara, por arriba del short. Y van a tomar ventaja nuevamente. Retoman el mando del juego, los Algodoneros de Unión Laguna. Recorta el madero, finalmente le cambia la señal. Responde Flores. La manda al rincón del jardín derecho. Van a mandar una hacia el plato. Finalmente llega hasta la antesala. A la tierra el envío, abanica a Jorge Carrillo, se va ponchado y ahí termina el juego. Unión Laguna empata. La serie ganan 16 a 13. Juego de mucha ofensiva el día de hoy. La victoria para José Torres. La derrota se la lleva el pitcher Javi Guerra. El juego termina. 16 anotaciones, 15 hits, un error para Laguna. Tijuana, 13 anotaciones, 19 hits, un error. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!